Corazón en condominio Corazón De puerta en puerta, corazoncito buscando amor Corazón en condominio Corazón Abre la puerta que aquí te tengo mi corazón Yo vengo a conquistar tus noches y tus sueños Dame cariñito, dame una esperanza, dame amor Yo ya no sé qué hacer Me estás robando el alma Poquito y poco ya te metiste en mi corazón Corazón en condominio Corazón De puerta en puerta, corazoncito buscando amor Corazón en condominio Corazón Abre la puerta que aquí te tengo mi corazón Corazón en condominio Corazón en condominio Corazón en condominio